Hola niños, bueno, el cuento se trata de este personaje que está ahí, el tortugo Manolo. Bueno, este es Manolo, un tortugo sabio que toma mate con leche chocolatada bajo un ombú en las afueras de Pehuajó. Un ombú es un árbol muy grande y Pehuajó es una ciudad argentina. Lo acompaña a su familia, además de una perdiz, un cuso overo, la gata cachimba y cuatro plantas de lechuga. Descansan mientras suena la música porque Manolo es propietario y animador de FM Quelonio, que transmite desde una cabina en un hueco de lombú, con micrófonos de zapallito de Moderna Tecnología. Ahí están, ¿lo vieron? Bueno, terminado el tema musical a cargo de la banda Calandrias Pop, Manolo se arrima al micrófono para charlar con sus oyentes y les cuenta otra vez el mismo cuento, que cuando él era chiquitito y llegaba el malón al galope, chillando metalanza y goleadoras, indios bravos aquellos, en esos tiempos lejanos, Manolo se asomaba a espiar valientemente a la indiada desde el borde de un pozo. Tienen que interrumpir la charla porque resulta que ahora también llega un malón. No puede ser, estimados oyentes, andaré flojo de la vista, dice Manolo, pero los beteos le confirman desde el alto del hombú que es cierto que haya lejos levantando polvareda en el asfalto, llega un malón al parecer bravo como los de antes. Todo esto relata Manolo y después pone música otra vez. Estimados oyentes, solo se trata del malón de los raqueteles que rumbea para el centro. Las aves que vuelan salen volando a la perdisilpa, la gata cachimpa que se esconde detrás de un zapallo. El perro overo aúlla y las lechugas se cierran hoja por hoja. Interrumpen la transmisión porque el malón pasa como un bólido a los bocinazos y sembrando alboroto bailable. Al largo rato llega la gallina movilera, que da tropezones y le abren el micrófono para que cuente. Aquí en vivo y en directo para FM Quelonio avanzan los raqueteles para entrevistar en exclusiva a Manuelita, la tortuga que en esos momentos atraviesa la plaza de la localidad. Manolo toma el micrófono y dice, en exclusiva, en exclusiva, su abuelita Raquetela, Manuelita, hablará solo por FM Quelonio, dirigida por un servidor y amigo, Manolo. De la visitante oriunda de esta ciudad, para todos ustedes, Manuelita. La banda Calandria Pop se desinfla de tanto llenar con música el largo rato hasta que Manuelita aparece y dice a todos, Manuelita presente. Manolo la abraza y le presenta a su esposa y a sus hijos. De otro, hoy ahí llega Manuelita y todos muy emocionados, se afrazan y se saludan. La recepción es transmitida enterita y en directo por FM y después festejan todos tomando mate con leche chocolatada. Termina el programa al caer la tarde y la familia y los vecinos escuchan sin pestañear los cuentos de la tortuga viajera. Pasa de regreso el malón de los Raqueteles, que no pudo encontrar ni Coluba. Empieza a lloviznar y el agüita aplaca la polvareda. Después de varios días en familia y de respirar el aire puro de sus pagos, Manuelita decide seguir su viaje. Su amigo y actual dueño de la radio, Manolo, la abraza deseándole que descubra muchas maravillas y que a su regreso se las cuente en exclusiva a los oyentes de FM Quelonio. Sus hijos le prometen que estudiarán hasta quemarse las pestañas, que no tienen son fresco. Feliz viaje, tráenos muchos cuentos nuevos, querida Manuelita. Y ahí están, miren, ven los micrófonos de zapallo italiano. Y ahí está la tortuga Manuelita con su amigo Manolo, el tortugo. Colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado.